y aquí tenemos una inconsistencia según lo que yo veo porque yo tengo una reina que hasta bueno amigos aquí vamos a entrar a terreno peligroso porque esto es algo muy parecido a lo que sucedió en este canal con la solenopsis geminata y la solenopsis invicta que por acá les dejo los vídeos en las tarjetas donde finalmente se llegó a una conclusión de cómo identificar estas dos hormigas y cómo diferenciarlas en este caso va a pasar algo muy similar porque tenemos dos especies que son la camponotus substitutus y la camponotus coloratus esto surgió a raíz de que yo he estado publicando unas capturas unas hormigas acá en el canal que de hecho es una es una de las hormigas que tengo en el banner de mi canal porque es una de mis especies favoritas y desde siempre yo la he identificado como camponotus substitutus obviamente pues buscando así en google y tal como todos hacemos buscando en un camponotus y empezamos a mirar y por región y usando and maps y todo el tema más o menos uno determina la especie porque la camponotus la especie camponotus es muy difícil de saber la subespecies y entonces uno encuentra y la gran mayoría encuentra que bueno camponotus substitutus a raíz de que yo he estado publicando vídeos y de que mis vídeos han tenido como más alcance han llegado más personas del hobby y algunas me han dicho que es camponotus coloratus que no es camponotus substitutus y pues yo decidí investigar y decidí como ahondar más en el tema para que no me pasara lo mismo que me pasó con la solenopsis geminata así aquí tengo una tabla comparativa después de la investigación que estuve haciendo estoy basándome lo más fiel a estudios oficiales si los enlaces de todo esto están en la descripción de este vídeo y pues todo lo que voy a decir aquí está en un estudio oficial no me lo estoy inventando entonces por si acaso alguien me va a decir que no que estaba equivocado que no sé qué bueno entonces para que peleen con los con los creadores de estos estudios sí bueno poner la cámara por aquí para no tapar el nombre todo comienza con este man este man que se llama carlo emery es un entomólogo italiano y la pasta la pasta él fue el primero que creó o que las identificó las hormigas camponotus como substitutus y esto salió como una especie de comparación de la camponotus maculatus que es del otro lado del charco es una hormiga que voy a estar colocando aquí en pantalla que se parece muchísimo a la substitutus entonces él cuando vino acá la encontró y dijo guau esta hormiga se parece mucho es una variación y tal y la llamó substitutus y empezó por ahí el tema así luego vino este otro man que se llama augusto forel que también es otro entomólogo médico todo ese tema y el man encontró como una especie de subgénero que lo llamó la camponotus coloratus pero hasta hace muy poco la camponotus coloratus era un subgénero de las substitutus de hecho se le decía camponotus substitutus coloratus el sitio web más confiable que yo pude encontrar donde hay información detallada con estudios es esta página and web punto org si esta página que también está en la descripción tiene la historia taxonómica de la de cada una de las especies y por ejemplo aquí está la historia de toda la camponotus substitutus por acá la tenemos desde que se descubrió que les comentaba emery desde que la descubrió y todos los estudios que han habido todas las comparaciones aquí hay pdf ustedes pueden entrar a leer cada uno de estos pdf si quieren aquí están todos y de último por acá tenemos el más reciente sí y lo mismo pasa con la coratus por acá tenemos toda la historia de la coloratus y de hecho si podemos ver por acá hasta el 2009 en este archivito pdf que está acá dice buscando la camponotus coloratus está identificada como camponotus substitutus coloratus de forel así que la camponotus coloratus hasta esa fecha era una subespecie de las substitutus o sea pertenecían a la misma especie camponotus substitutus pero luego en el 2019 apareció mackay y mackay y otros más acá pero el más reciente es en el 2019 donde le cambian el estatus a esta especie particular porque en paraguay la especie está en conjunto o sea hay como es que más lo voy a buscar para leerlo la camponotus coloratus de forel donde le están agregando un nuevo estatus o sea están creando la especie y por acá está como la explicación si la razón principal aunque me llama la atención porque esto es en paraguay no es de colombia pero vamos a usar nuestro traductor de confianza la camponotus coloratus no puede ser considerar específico de sustitutus ambas hormigas son localmente simpátricas en el chaco paraguayo sin signos de hibridación estas especies comparten una llamativa bicoloración similar pero las obreras de coloratus aquí yo había comentado en el grupo de teleran que había una diferencia importante y es que las obreras de coloratus primero son más grandes que las substitutus entonces por aquí entra el tema del tamaño ya vamos a ver las reinas porque yo tengo reinas de las dos si de las dos de las regiones porque aquí hablan de las regiones también tienen patas desproporcionadamente más largas eso quiere decir que las obreras de coloratus las patas son desproporcionadas y de hecho yo tengo un clip de algunas coloratus que están en mi casa que bueno aquí aquí ya vamos a entrar a eso de cómo las vamos a llamar porque es un tema complejo y es algo muy reciente también si aquí es donde crean como vamos a decirlo así como que dan dan le dan un estatus nuevo a la hormiga y después viene como es macai macai que aquí es donde donde habla de la de la de la coloratus también la coloratus según este es esta persona se encuentra en colombia miren esto bolívar la guajira magdalena santander sucre antioquia casanare bichada boyacá cundinamarca meta bolívar juilia y caquetá casi casi todo el interior de colombia la coloratus que laborera mayores de 8 milímetros de largo total o sea son hormigas grandes eso yo lo certifico marrón pálido o marrón oscuro el gaster es oscuro con manchas laterales amarillas en cada tergo la cabeza es alargada y parcialmente en forma de triángulo incluyendo las mandíbulas lo más lo más lo más relevante es que la coloratus no es tan peluda las mandíbulas son brillantes lisas a diferencia de las sustitutos y son más grandes el tema del color es un tema complejo porque ya vamos a ir para el tema del color porque es que es es difícil por el tono del color es difícil si otra cosa que dicen acá que puedo validar es que las coloratus hacen su nido bajo tierra o en el suelo y en este caso estaban haciendo nidos cerca en huecos en las paredes y se pueden convertir en una plaga doméstica lo verifico porque estas hormigas aquí donde yo vivo si se anidan dentro de las casas casi siempre ahora por acá tenemos a la camponotus substitutus de emery según mackay dice que se encuentra en méxico argentina y en colombia solamente en el atlántico o sea en la zona de la costa que eso también es importante y de hecho me decía en el grupo de telera me comentaron que era fuerte afirmar esto y yo simplemente estoy diciendo mire aquí dice este estudio y pues yo no he encontrado sustitutos como las describen acá normalmente estas hormigas son de color marrón pálido y con el gaster más oscuro con manchas laterales de amarillo con bandas transversales amarillas en la cabeza y tiene bueno pero es más peluda el tema de la cabeza aquí está de todas formas estos pdf los pueden leer los pueden buscar esta es la página 27 pero básicamente según este último estudio que es el más reciente hasta ese punto podemos usar como referencia que las tres cosas para diferenciar las sustitutos de la coloratus sería el tamaño es una hormiga más pequeña la coloratus es una hormiga más grande el color la sustitutus es de color café aunque esto también vamos allá van a ver unas cosas que no estoy completamente de acuerdo con esto y la coloratus es amarilla y lo otro es la forma de la cabeza que esto sí puede ser porque la forma de la cabeza según este estudio de las sustitutus es como más redondo en cambio el de la coloratus es como más plano como más largo sí de hecho la cabeza de la coloratus dicen que es como casi triangular o sea como que tiene tendencia a ser triangular y la de las sustitutus tiene tendencia a ser más más redonda vamos a decirlo así y finalmente las pinzas de la coloratus son más lisas y como brillantes y eso también lo podemos confirmar con las hormigas que yo tengo en cambio la de las sustitutus son como más rugosas tienen como pequeñas rugosidades no se ven lisas no brillan luego más abajo de este archivo tenemos esta representación de acá está acá que dice dorso del gaste de la obrera mayor de camponotus sustitutus visto desde arriba y aquí tenemos una inconsistencia según lo que yo veo porque yo tengo una reina que hasta este punto para mí ya era camponotus coloratus pero aquí le estoy poniendo una imagen de la reina y quiero que comparen el gaster y es exactamente igual las pintas de esta que dice que es sustitutus es exactamente igual a mi reina que según la descripción anterior vendría siendo una camponotus coloratus y ahora vamos a ver la misma comparación con una hormiga que según la descripción viene siendo una camponotus sustitutus y se pueden dar cuenta que las pintas no son iguales entonces esto da a entender que mi hormiga que aparentemente es una coloratus es una sustitutus luego acá en la página de un web también tenemos identificaciones de la de estas camponotus aquí tenemos de las sustitutus y aquí una cosa que si es consistente es que el color de estas hormigas que han identificado acá la cabeza por lo menos es de color café café claro y bueno el tono puede variar un poco depende de la región y pues ya sabemos que con las hormigas no se pueden y por el color no se pueden identificar o es muy difícil no obstante en el estudio lo están diciendo son de color café entonces bueno acá podemos decir que sí pero si buscamos coloratus incluso hay unas que tienen de café oscuro la cabeza y las podemos estos enlaces también están en la descripción ustedes pueden entrar a verlos por ejemplo vamos a ver esta que está oscura miren el dibujo del gaster miren el dibujo del gaster de esta hormiga por lo menos las de aquí no son así las de aquí son de color amarillo las obreras son igualitas a estas vamos a ver si consigo una mayor de estas bueno así así vendrían siendo las mayor que hay aquí en la región que es norte de santander colombia no podemos decir que la coloratus todas son amarillas y tampoco podemos decir que todas las sustitutus son cafés ojo amigos quiero recalcar esto yo no estoy refutando los estudios que hay acá porque son personas profesionales que hacen esto simplemente estoy mostrando las inconsistencias que estoy encontrando luego de leer todo esto ustedes también lo pueden leer y pues como todo esto cada quien saca sus conclusiones yo no quiero aquí y convencer a nadie yo voy a sacar mis propias conclusiones luego de esto al final y pues el que esté de acuerdo bien y el que no pues se suscribe ahora entiendo por qué en internet hay tantas imágenes de camponotus que están identificadas como sustitutos cuando algunas personas dicen que son coloratus y es porque hasta hace muy poco todas eran todas las coloratus eran un subgénero de las sustitutus pero salieron estas personas al final que están creando este género nuevo separándolo de las sustitutus y pues es normal que todavía haya personas que la estén identificando como sustitutus el problema acá es que todavía no hay una característica vamos a decirlo así concisa completa plena que diga de esta forma se identifica a menos que tú agarres la hormiga y la veas con un microscopio y digas mira tiene muchos pelitos en la cabeza entonces como tiene muchos pelitos en la cabeza está sustitutus mira como está el la pinza le brilla entonces esta si es coloratus a pesar del color de la cabeza a pesar de las pintas del gaster a pesar del color de la hormiga en general yo me acuerdo que en el grupo de telegram una persona dijo que si las pintas del gaster parecían como relojitos de arena es porque es coloratus pero mira las imágenes de un estudio oficial que está diciendo que es sustitutus entonces yo creo y esta ya es mi conclusión personal y bueno aquí me pueden tirar a la hoguera si quieren y es que a este punto en este momento 10 y hoy que estoy grabando estos 16 07 del 23 está bien decir que son sustitutus porque está muy reciente está este nuevo género que se creó que es la camponotus coloratus y no está bien definido desde mi punto de vista entonces si son identificadas como coloratus pues está bien porque están siendo más precisos pero tampoco está mal decir que es una camponotus sustitutus porque no está claro todavía entonces esa es mi conclusión conclusión new as dice que las dos formas está bien hasta ahora y que si alguien tiene algo reciente algo más específico lo puede dejar en los comentarios puede entrar al grupo de telegram así como pasó con la geminata y mire yo encontré esto aquí está esta información y luego yo hago otro vídeo retractándome pero no no en serio ya hablando en serio me parece que está muy reciente y me parece que está bien que si se puede distinguir que es coloratus que diga que es coloratus pero si alguien dice que es una camponotus sustitutus tampoco está mal del todo porque hasta hace menos de que 2019 menos de 5 años este se creó un nuevo género y solamente hay una muy poquita información al respecto y años atrás pues muchas personas ya la vienen identificando como sustitutus y de hecho era camponotus sustitutus coloratus creo que esto todavía queda abierto pero es una forma de entender un poquito más la situación si alguien viene me dice coloratus pues yo les digo que sí si alguien me dice sustitutus yo le digo que sí y por el momento pues yo las quiero seguir identificando como sustitutus porque es como donde hay más más información y vuelvo a decir si alguien tiene algo nuevo algo más específico lo invito a que compartan información y luego la replicamos acá en el canal y bueno amigos eso es todo hasta la próxima y